Esto todavía es introducción hacia la Torá, para comenzar a ponerlo al día en lo que es la Torá, ¿se entiende? La Torá yo la voy a poner al nivel de conciencia del momento, así, si comprendo. Explicarles lo pasado y ponerle al nivel de conciencia del momento. Una vez que ya te luces a la conciencia del momento, dar el salto. Con el salto se revela la nueva conciencia. Esto lo repetiré bastantes veces para que ustedes entiendan, ¿se entiende? La Torá es que la puerta de entrada, la puerta de salida y en el centro el camino. Eso es la Torá. Un pedazo del rollo es una puerta, otro pedazo del rollo, un pilar es una puerta, otro pilar es otra puerta y todo el rollo, todo lo que está escrito por dentro y por fuera, ese es el camino. El camino, por dentro y por fuera, está el que da los pasos, está el que da los pasos y está la huella que queda. Es como cuando tú pintas en un marcador, ves la parte de acá, pero mancha la parte de atrás y está la huella. Eso quiere decir también algo que está escrito por dentro. Es importantísimo porque todavía es introducción, es importante que ustedes entiendan ahorita qué sucede con las letras. Ya les dije, para la Torá ponerla al día en la conciencia, para dar el ritmo, se necesita de ley, de ley, de ley, de ley, del idioma, del rectorado. Es el que va a abrir la puerta para poder dar el salto en el ritmo. Entonces comencemos, ya ahorita después de este pedacito voy a hacerles ya un video en el que ustedes corren, inscribiéndoles, inscribiéndoles en el pizarrancito. Ahí, ahí ustedes vayan viendo cómo es este asunto de las letras. Miren, antes de hacerles en el pizarrancito, toda letra, digamos, después les hago un video para que sepan del origen de los sonidos. Por el fe que aguanta todo o por la santa no te aguanta todo. Por ejemplo, A, A, el tiempo que te dure estoy diciendo A. Eso pasa a la larga. Esto todavía es introducción hacia la Torá para comenzar a ponerlos al día en lo que es la Torá, ¿se entiende? La Torá yo la voy a poner al nivel de conciencia del momento, así, si comprendo. Explicarles lo pasado y ponerle al nivel de conciencia del momento. Una vez que ya te luce a la conciencia del momento, dar el salto. Con el salto se revela la nueva conciencia. Esto lo repetiré bastantes veces para que ustedes entiendan. La Torá es que la puerta de entrada, la puerta de salida y en el centro el camino. Eso es la Torá. Un pedazo del rollo es una puerta, otro pedazo del rollo, un pilar es una puerta, otro pilar es otra puerta. Y todo el rollo, todo lo que está escrito por dentro y por fuera, ese es el camino. El camino. Por dentro y por fuera, ¿por qué? Está el que da los pasos, está el que da los pasos y está la huella que queda. Es como cuando tú pintas en un marcador, ves la parte de acá, pero mancha la parte de atrás y está la huella. Eso quiere decir también algo que está escrito por dentro y por fuera. En mares y en lagos grandes. Es importantísimo, porque todavía es introducción. Es importante que ustedes entiendan ahorita qué sucede con las letras. Ya les dije, para la Torá ponerla al día en la conciencia que hay para dar el brinco, se necesita de ley, de ley, de ley, de ley, del idioma, del reclamo, del ABC, del ABC, del ABC, del ley. Con colores extraños, ese es el que va a abrir la puerta para poder dar el saldo del trinco. Entonces comencemos. Ya ahorita, después de este pedacito, voy a hacerles ya un video en el que ustedes me ponen, escribiéndoles, escribiéndoles en el pizarracito. Ahí. No va a ser grabado por un solo teléfono, sino que por cientos de teléfonos. Ahí ustedes vayan viendo cómo es este asunto de las letras. Miren, antes de hacerles el pizarracito, todas las letras, digamos, después les hago un video para que sepan del origen de los unidos. Por el fe que aguanta todo o por la saca, por ejemplo, ah, ah, el tiempo que te dure, estoy diciendo ah, no se quieren dar la larga. Esto todavía es introducción hacia la Torah, para comenzar a ponerlo al día en lo que es la Torah, ¿se entiende? La Torah yo la voy a poner al, 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 al nivel de conciencia del momento, así, si no comprendo. Explicarles lo pasado y ponerle al nivel de conciencia del momento. Una vez que ya te luce la conciencia del momento, dar el salto. Con el salto se revela la nueva conciencia. Esto lo repetiré bastantes veces para que ustedes entiendan, ¿se entiende? La Torah, la Torah, la Torah, la Torah es que la puerta de entrada, la puerta de salida y en el centro el camino. Eso es la Torah. Un pedazo del rollo es una puerta, otro pedazo del rollo, otro, un pilar es una puerta, otro pilar es otra puerta y todo el rollo, todo lo que está escrito por dentro y por fuera, ese es el camino. El camino, el camino, por dentro y por fuera, ¿por qué? Está el que da los pasos, está el que da los pasos y está la huella que queda. Es como cuando tú pintas un marcador, ves la parte de acá, pero mancha la parte de atrás, y la huella. Eso quiere decir también algo que está escrito por dentro y fuera. Es importantísimo porque todavía es introducción, es importante que ustedes entiendan ahorita qué sucede con las letras. Ya les dije, para la Torah ponerla al día en la conciencia que para dar el brinco se necesitan de ley, de ley, de ley, de ley, del idioma, del reclado, del ABC, ley, de ley, de ley. Ese es el que va a abrir la puerta para poder darse el brinco. Entonces comencemos, ya ahorita, después de este pedacito, voy a hacerles ya un video en el que ustedes van escribiéndoles, escribiéndoles en el bizarróncito, ahí, ahí ustedes vayan viendo cómo es este asunto de las letras. Miren, antes de hacerles en el bizarrón, todas las letras, digamos, después les hago un video para que sepan del origen de los unidos. Por el fe que aguanta todo o por la santa no te aguanta todo, o por la santa no te aguanta todo, esto todavía es introducción hacia la Torah para comenzar a ponerlos al día en lo que es la Torah, ¿se entiende? La Torah yo la voy a poner al nivel de conciencia del momento, así, ¿se comprenden? Explicarles lo pasado y ponerle al nivel de conciencia del momento. Una vez que ya te deslucida la conciencia del momento, dar el salto. Con el salto se revela la nueva conciencia. Esto lo repetiré bastantes veces para que ustedes entiendan, ¿se entiende? La Torah es, la Torah, la Torah es qué? La puerta de entrada, la puerta de salida y en el centro el camino. Eso es la Torah. Un pedazo del rollo es una puerta, otro pedazo del rollo, un pilar es una puerta, otro pilar es otra puerta y todo el rollo, todo lo que está escrito por dentro y por fuera, ese es el camino. El camino. Por dentro y por fuera, ¿por qué? Está el que da los pasos, está el que da los pasos y está la huella que queda. Es como cuando tú pintas en un marcador, ves la parte de acá, pero mancha la parte de atrás de la huella. Eso quiere decir que también algo que está escrito por dentro y por fuera. En mares y en lagos grandes. Es importantísimo porque todavía es introducción. Es importante que ustedes entiendan ahorita qué sucede con las letras. Ya les dije, para la Torah poder, la idea y la conciencia que es para dar el rinco se necesita de ley, de ley, de ley, de ley, del idioma, del rectorado, del ABC, del ABC, del ley. Con colores extraños, ese es el que va a abrir la puerta para poder dar ese rinco. Entonces comencemos. Yo ahorita después de este pedacito voy a hacerles ya un video en lo que ustedes me ponen, escribiéndoles, escribiéndoles en el pizarrancito. Ahí. Ahí ustedes vayan. y ahí ustedes vayan viendo cómo es este asunto de las letras. Miren, antes de hacerles en el pizarrancito, todas letras, digamos, después les hago un video para que sepan del origen de los unidos. Por el fake que aguanta todo o por... Cuando tú dices A, por ejemplo, A, A, el tiempo que te dure es diciendo A, no se quiere dar la larga.